El vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol Electro Manosalva expuso en rueda de prensa realizada en la refinería de Barranca Bermeja la situación actual del afloramiento de crudo en la Lizama. Durante el fin de semana hemos venido realizando actividades operacionales, tenemos una evidencia técnica de que el pozo Lizama 158 puede ser el pozo desde donde se nos esté generando estas emanaciones. Particularmente en el pozo hemos venido desplegando tres actividades operacionales, la primera de ellas la necesidad de bajarle la presión al pozo y para esto desarrollamos actividades durante el día de ayer que se han visto reflejadas en una disminución en los afloramientos que tenemos en el área. Para el ejecutivo aún no se conoce la causa de esta emergencia. Estamos trayendo al país un equipo que permita intervenir el pozo con alta presión. Estamos trabajando en la logística para que en los próximos días ese equipo pueda estar en el país y poder intervenir y tratar de solucionar definitivamente el problema que nos está presentando Lizama 158. Descartó el vicepresidente de la compañía de petróleos que la mancha de crudo haya llegado al río Magdalena. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por cerca de hora y media en bote aguas abajo de la desembocadura del caño El Muerto y pudimos evidenciar que había una nata sobrenadante de crudo en algunas orillas del río, algo que hoy estamos procediendo a limpiar y a recoger, pero sí es claro que no evidenciamos en el recorrido que hicimos que existiera una mancha importante de petróleo sobre el cauce del río. Se espera la presencia del ministro del Medio Ambiente en las próximas horas en la Lizama.